Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea. Fascinación. ¡Ay, ay, qué bonitos recuerdos! ¡Damas y gobernadores, buenas noches! ¡Vamos a iniciar labores en este programa! Queremos agradecer a toda la banda que nos acompaña, la gente que ya ha sido cita hoy, aquí en este lugar. Muchas gracias, bienvenidos. ¡Para ti, Viristávara! ¡Pampri, PRT! Vamos a saludar a la banda que nos acompaña desde el lado de Naucalpan. Para mis sagrados fascinados locos que se encuentran presentes, muchas gracias, bienvenidos. Así también quiero saludar a mi carnalito también que nos acompaña. Llegaron la gente de Isemanudo de Naucalpan presente hoy. Hoy la gente de la Gustavo Abad, muchas gracias. Para Sensación por Riz. Hoy vamos a saludar a toda la organización de Spermi. Para los amigos del Tabicón que nos acompaña, para Beto Carlitos. Para Carlitos y la familia Ortiz. Carnalitos Ortiz que nos escuchan en esta programación, muchas gracias. Y la pequeña Jennifer, que por cierto, fascinación de corazón a Cambay. Quiero saludar a la gente de Parami Carnal, el Satanás, para el Rocco, para Miguel. El Salsero y la banda presente hoy y siempre fascinación se distreta. ¡Sensación Cartagena! Hágame un favor, la banda que está presente. Hágame un favor, a ver el lado por ahí, por favor. Levanten los saludos, levanten los saludos, por favor, la Ana, para empezar a tomarle las fotografías y iniciar este programa. Hoy, gracias a la comisión organizadora para... Llegó Scrappy Reyes. Para Felipe Lali, la banda presente para El Zurdo. Dice, hay ánimas y sonido, fascinación, Josefos. La banda de San Bartolo, que nos acompaña ya en esta programación. Muchas gracias. Llegaron los amigos de Cotesanza, Barrio Alto. 100%, 100% fascinación, familia Reyes Sánchez. Popachito, Popachito, casa para acá. Vamos a iniciar, amores. Primer tema para arrancar con todos ustedes. Para el amigo Mosco, que nos acompaña, chicos malos, de Ticomam, y Saigaos, y toda la banda presente. Ok, vamos a iniciar con los recuerdos y la música. Esta noche para ustedes, de parte de Red de la Club en México. Sonido, fascinación, porque así es como empezamos a escribir la historia en el mundo de los sonidos en México. Así es que, vamos a darle pausa a este primer tema que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha bailado y ha disfrutado. Y una vez más, se me dedico a toda mi gente presente aquí en Amartín Carrera, la gente de la Villa Santa Isabel Tola, que hoy nos acompaña. Así es que, arrancamos con música y el sabor del peñón de los baños. Esta noche, allá. ¡Vamos a hacerlo bonito, señores! Recordar es vivir. ¡Banda Martín Carrera! ¡Escúchame! ¡Lobos y zorras! ¡Rana! ¡Alejandra! ¡Ceci! ¡Batanzas de organización presente! ¡Zacatequilos venja! ¡Venja! ¡Venja! ¡Ya nos acompaña Susana Solís y Grupo Chagüe, la banda más desmadrosa en el escenario! ¡Allá! ¡Ahhh! ¡Ramitas! ¡Ya no bailamos las chicas, sí, señor! ¡Cuál es TV presente hoy! ¡Sonidos! ¡Señoras y señores! ¡Estamos de regreso, sí, señor! ¡Sonido y fascinación! ¡Hoy con ustedes! ¡En los carnavales hay de primavera! ¡Ya llega el Pueblo y el Minas! ¡Siempre Dinastía Perea! ¡Familia Beltrán! ¡Sonido de la Gaita! ¡Meñón a los vallos! ¡Inseparables sin faltar! ¡Mi compadre de Cesarín y Oscar Luis! ¡Ahhh! ¡Venga esa guitarra! ¡Llega mi gente de Vizqueaguala! ¡Italgo! ¡Raisy Serverson! ¡Internacional de Bolsa! ¡Esta noche! ¡Presencia y calidad! ¡Fascinación! ¡Llegaron los amigos de la doble L! ¡Crosa, Juan de Aragón, sí, señor! ¡Mardy Chivo! ¡Ah, es el borrego! ¡Para la doble L! ¡Siempre Dinastía Perea! ¡Es el caos! ¡Ya nos acompaña Toño! ¡Ya llega el pibito granitoño! ¡Del Peñón! ¡Del Pana! ¡Capubis! ¡Películas y Ferrari! ¡Siempre fascina congueros! ¡Azcapos! ¡Azcapos! ¡Bye, bye! ¡Azcapos! ¡Escúchalo, Chivo y vos! ¡La Dinastía Perea! ¡Qué bonita es esa guitarra! ¡Escucha qué sabor! ¡Esa noche nos acompaña desde Naucalpa! ¡Para Beto! ¡Y su carnal y carnalito, sí, señor! ¡Venga! ¡La banda de Santa Julia! ¡El Lucas! ¡Caripapo y toda la banda del Goyo! ¡Tierno! ¡Lopen la gente de Santa Julia! ¡La calidad no es casualidad! ¡Facilación! ¡Ahí va dedicado para Alex! ¡Aquí desde de Kansas! ¡Y su familia presentes! ¡A San Los Ángeles, California! ¡Échale mi lado! ¡Allá! ¡Allá! ¡Cómo dicen! ¡Dicen! ¡Lalo Reyes y toda la banda de Cambay! ¡Christopher Martín! ¡Toda la banda de La Brea! ¡Papas y caballeros y un venidos! ¡Así iniciamos, pases! ¡Sumido! ¡Facilación! ¡Ya nos acompaña la organización de San Marisano! ¡Felipe Estrella y Alex! ¡Sumido! 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 ¡Felipe Estrella y Jorge! ¡Sumido! ¡Felipe Estrella y Jesus! ¡Llegó la banda de Peñón de los Bayos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vatilloso de la paz! ¡Vamos! Michael César, cuchillo del terror Levanta esa caja, compadre Échenle sabor Alúmbrame esa cajita, por favor Yacini Oscar Mugini, señor Dada la vida, fascinación y renacía Santa Marta Catica Monse, Xochitl y Reida Para el famoso Roger Jordan Vivis y Lupita Santo Domingo, Coyacán Ya presente, sí señor ¡Alla! ¡Alla! Desde el Peñón de los Baños Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea ¡Fascinación! 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 Vamos a coger nuestras noches, bienvenidos Es así como iniciamos la voz La presencia y la participación es vincita de la calidad de escenario En México 52 años en el mundo De los sonidos Y la música que mueve a México Bienvenidos Martín Carrera Martín Carrera Bueno pues queremos saludar a la gente que poco a poco se hace acto de presencia aquí en la cabina La banda de la Ramos de Llama que ya nos acompaña Muchas gracias La banda de la Ramos de Llama La sonida de Chambacú De Catepe Presente Gracias a los amigos de la escondida Para los colchones de la central del norte Que nos acompañan Para Alondra Marlene Brian Pitis Ángel 755 Para Gabriel La gente de la Gabriel Hernández Llegó mi cardenio El negro de Santa Martín San Cera Padrotes Fascinalocos de corazón Para Kio Ciudad Azteca Presente